La iguana.tv Igualmente informamos que la Junta Nacional Electoral es el órgano técnico del Consejo Nacional Electoral que tiene a su cargo la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con fundamento en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Electoral En ejercicio de sus competencias, la Junta Nacional Electoral evaluó las distintas propuestas y recomendaciones presentando a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral en sesión permanente celebrada el día de hoy 5 de marzo un cronograma electoral que contempla todos los requisitos constitucionales, legales y técnicos para celebrar las elecciones presidenciales del año 2024 siendo aprobado primero elecciones o elección presidencial del 2024 el día 28 de julio del presente año laiguana.tv la verdad hecha tendencia laificación laificación del último Gracias por ver el video.